Estamos en línea a Luis Bicat, él es licenciado en seguridad, abogado y siempre nos desazna de todos los quilombos que hay en esta Argentina. ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal Luis? Un gusto escucharlos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, me alegra. Hay un matete con esto de la inseguridad, pero yo me quiero abocar un poco al tema de la guerra, que es el día 7 de Israel. Y bueno, más allá te quiero preguntar los temas de los traslados, cómo se opera para poder ingresar a Israel para rescatar a todos aquellos que quieran volverse, si tienen que gestionar algo, no sé si más o menos estás al tanto de eso. Totalmente. En realidad, este es el plan regreso seguro al cual vos te referís. Claro. Que es el regreso de todas aquellas personas que en realidad deseen regresar al país de origen, porque este plan se utiliza más o menos igual en varios países europeos inclusive y demás, y en nuestro caso se utilizó elementos de la Fuerza Aérea, un Hércules C-130, un Boeing 737 de la Fuerza Aérea, y luego aviones de aerolíneas argentinas del tramo Roma-Buenos Aires. Bueno, detenete ahí un cachito, detenete ahí un cachito, que es lo que te quiero preguntar. Porque mucha gente pregunta, y yo escucho que dicen, ¿por qué mandaron un avión de guerra, pudiendo haber mandado un avión de línea a rescatar a la gente que está allá en Israel? ¿Por qué pasa eso? Es una buena pregunta, tiene sentido la pregunta. De hecho, algunos aviones europeos eran aviones de línea o aviones cargo, es decir, aviones no protegidos. Lo que hizo Argentina es tener una mejor precaución en ese sentido y mandar un avión que está preparado, acondicionado, blindado, artillado, en este caso no artillado, pero blindado por lo menos, y el Hércules C-130 es el equivalente a un tractor, ¿no? Es un avión que es el que se utiliza para volar a la Antártida, por ejemplo, a la base de Matienzo y demás. Yo he tenido la oportunidad de visitar la Antártida volando en un Hércules, que no es demasiado cómodo, te digo, pero sí muy seguro, muy seguro, y muy fuerte, muy robusto, capaz de soportar algún impacto de algún proyectil menor, de algún cohete y demás. No, no de un misil quizá, acá se está utilizando mal la palabra, porque se dice que tiraron 5.000 misiles, jamás, y lo que tiró es 5.000 cohetes, ¿no? El cohete es una cañita voladora glorificada y el misil tiene inteligencia propia, capacidad de evadir y demás. Pero por eso se utilizó el Hércules, y luego se suplementó, cuando se dieron las condiciones de seguridad para el aeropuerto, otro avión de tipo, de los que utiliza aerolíneas, un Boeing 737, pero de la Fuerza Aérea. Con eso se hace el primer tramo del puente. El puente llega a Roma, y de Roma embarcan en aviones de aerolíneas argentinas, y luego vienen como si fuera un vuelo comercial común. Y el avión de guerra vuelve a Israel. Eventualmente vuelve a Israel hasta que evacúen los 1.400 y pico de solicitantes. Hay unos números que son de público conocimiento, se pueden pedir en Internet, hay e-mails, hay número de teléfono en donde se puede llamar, ver las listas de las personas que pidieron. En el consulado de allá han desarrollado una tarea improba, es muy loable, sin dormir, sin comer, atendiendo a la gente. Y por otra parte, es interesante destacar que la mayoría de los que vuelven, vuelven porque no tenían una residencia permanente en Israel. No es que se asustaron y salieron corriendo. El tema es que estaban por pasantías, por becas, por una cuestión de trabajo, por una cuestión de turismo inclusive. Todos sabemos lo bonito que es Israel. Y esa es la gente que vuelve. De la contraparte tenés 300.000 reservistas movilizados en menos de 7 días. Eso da una pauta de la capacidad de reacción después del primer golpe, que casi fue knockout, como en la guerra de Yom Kippur, Israel despierta, porque evidentemente esto no es nuevo. Esto se venía preparando en el 2021. Y por otra parte se venía preparando con la propia ayuda que Israel le daba a los palestinos. Una locura, sí, sí. ¿Sabes con qué preparaban los caños para tirar los cohetes? Con los caños de agua potable que se le daba a la franja de gasa. Una locura. Sí, 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 escuché. Ahora, mandar un Hércules hacia Israel, que es un avión de combate, de ejército, ¿es ruta segura? Sí, es ruta segura. Es ruta mucho más segura que un avión comercial común. Más allá de que esté blindado y todo eso, es ruta segura. O sea, vos ves volar, sobrevolar un avión con bandera argentina del ejército, no se toca. No, no se toca porque en el plan de vuelo se van tomando las medidas, por las cuales la hoja de ruta, digamos, del vuelo, por dónde va a pasar, por qué países va a pasar, se toman todas las medidas, se va comunicando, los países van chequeando. O sea que en ese sentido, la ruta elegida, inclusive por eso van a Roma y de Roma después transbordan. No, la ruta elegida está bien. No tengo nada que decir con respecto a esto. Está muy bien diseñado. Ahora, ¿qué futuro le espera a Israel? A Israel le espera el futuro de seguir sobreviviendo desde 1948 a la fecha que Israel sobrevive. No nos olvidemos que a las 24 horas de ser un Estado independiente, fue atacado por cinco naciones musulmanas y árabes, inclusive, de la zona. Y sobrevivió. Sobrevivió a la guerra del León Kippur, sobrevivió al 82 con Líbano, a la operación Plomo Fundido, sobrevivió a una serie de cuestiones. Yo creo que, como dicen algún salmo por allí del Viejo Testamento, el León de Judá prevalecerá. Yo creo que el ejemplo que nos da Israel es el ejemplo de resiliencia. De resiliencia y de patriotismo. Porque ahí hay gente que, ya te digo, hay gente que dice, che, Masca Chicle es fanático de San Lorenzo y estaba puesto con un uniforme de mayor, colocado de la reserva, dispuesto a ir e inmolarse en función del patriotismo. Eso no se ve en cualquier país, ¿no? No, seguro que no. Y también, Luis, estábamos viendo que la gente se prepara para eso. Desde los 18 años, tanto mujeres y chicos se preparan en el Ejército. Por supuesto que se preparan. Y los que hacen la alidad también se preparan y pasan dos años, a veces mínimo dos años en el Ejército y salen con una formación y pasan a la reserva. Y en la reserva, en 24 horas, pueden estar prestos en cualquier lugar, en cualquier momento. O sea que tienen una capacidad de respuesta muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Lo concreto es que algo falló. Lo que falló es que 10 días antes un general egipcio avisó de esta operación y no fue escuchado. Entonces, alguna cabeza seguramente rodará en ese sentido, porque no haber desestimado esta operación, les costó lo que les costó. Muchas víctimas, lo que les costó es gente que murió inocente. Sí, y gente que murió de la manera que murió. Porque, de pronto, el jamás, que en realidad no es el jamás, es el brazo armado del jamás, que son las brigadas Esedín Al-Kazam. Ese es el ejército del jamás. El jamás es una organización política que maneja la política de la Franja de Gaza, a diferencia de la Autoridad Nacional Palestina con Mamu Haddad, que maneja la parte norte de la Cisjordania ocupada, que es mucho más suave, digamos, en el trato con Israel. Son los descendientes de la OLP de Yasser Arafat. Y, en cambio, el jamás es esponsoreado por Irán, esponsoreado por Siria, y es mucho más, digamos, beligerante e intransigente. Así como el partido de Dios, el Hezbollah, que está en el Líbano, ¿no? Y que ya crearon un frente norte también, o intentaron crear un frente norte. Israel rápidamente reaccionó y bombardeó dos aeropuertos en Siria, uno está el principal de Damasco. Por lo tanto, el frente es cambiante, ¿no? Permanentemente. Ahora, vivir desde tantos años esta situación y estar siempre ahí latente, a mí lo que me llama la atención y me enebra, me disgusta, o sea, a ver, hay un montón de calificativos, es con la hazaña con las mujeres y los pibes. No entendí esa parte. Bueno, sí, terrible. Se entiende, se entiende perfectamente porque es fruto del odio inyectado y acumulado por jamás. Inclusive vos podés entrar en las redes y ves algunos programas pseudo-infantiles de la televisión de la Franja de Gaza, en donde un pseudo-ratón Mickey enseña a matar a los judíos, por ejemplo. Y de pronto las imágenes que hemos visto nos retrotraen a lo peor del nazismo en la Polonia recién ocupada, las brigadas Dirlebagner, los seis acomandos, es decir, asaltar un kibbutz y abrirle el vientre a una mujer embarazada, dejar el peto colgando del cordón umbilical, violarla y luego quemarla, prenderla a fuego delante de su marido que después es muerto, eso no tiene ningún tipo de explicación, salvo una patología inducida. Claro, pero es una locura eso. Es el odio por el odio mismo. O sea, a ver, está todo bien, pero ya es sangriento, ya es una cosa que no tiene perdón de nadie esto. No tiene perdón de nadie por otra cuestión, porque el Corán es uno de los libros más bonitos que existen. Cuidado con generalizar con esto, ¿no? El Corán es una maravilla. Realmente yo recomiendo la lectura del Corán, de las suras del Corán. El Corán habla como si fueran los diez mandamientos, de la generosidad con el prójimo, pero también habla de una palabra que se llama yihad. Yihad es la guerra. Y habla de la gran yihad, que es la guerra contra uno mismo. Cuidado con esto. La yihad, la gran yihad, es la guerra de superación personal, que el Corán nos enseña a ser mejores, mejores personas, mejores seres humanos. Y luego está la pequeña yihad, que existe en el Corán en dos renglones nada más, y que dice, y combatir al infiel si nos ataca. Solamente eso dice. Eso, mal tomado en una madraza, en una escuela pseudocoránica, por estos grupos de hordas de animales, porque no pueden ser seres humanos, esto, mal usado, entonces dicen, no, nosotros tenemos que eliminar de la paz del mundo a todos los infieles. Los cristianos, los judíos, los que estaban distraídos, pero además también los propios musulmanes, los musulmanes del Boko Haram en Nigeria, los musulmanes chechenos porque son falsos, y entras en una locura, que evidentemente te va llevando a una espiral autodestructiva. Luis, llegamos al final del programa. Te agradezco, como siempre, hoy tarde, porque bueno, tenías otro compromiso antes, pero nos ha faltado oportunidad de seguir hablando de este tema. Sé que estás muy empapado, así que te agradezco un montón haber pasado y explicarnos cómo se... Lo que a mí más me preocupaba, o sea, me tenía impaciente, era cómo, por qué el comercial no, y sí el de guerra, y si había una ruta seguro. Pero bueno, como siempre, nos deshaznaste de todo. Un gran abrazo, hasta siempre. Gracias por estar en Ecos en la noche. Y feliz día a todas las madres el domingo, a Laurita le mandamos un cariño grande. Feliz día a la madre para todos, para todas. Gracias. Gracias.